Amigo biker, Oscar, allí donde estés, tío, siempre vamos a ser bikers, vayamos donde vayamos, vamos a ser bikers, y nunca lo vamos a dejar de ser. ¿Qué pasa amigo bikers? Ya estamos una vez más por aquí, y como se hace costumbre en el canal, cada vez que tengamos un hueco, vamos a hablar sobre todo de motos custom. Bueno, amigo bikers, lo cierto es que no sé cómo empezar este vídeo, no sé qué decir, no me he preparado nada porque creo que la ocasión se merece que hable con el corazón, y pues bueno, la verdad es que la situación que vamos a hablar en este vídeo me ha emocionado bastante, sobre todo por la situación en sí, y desde aquí quiero mandar un fuerte abrazo a mi colega José de Canarias, de verdad, tío, te felicito por lo que estás haciendo, está moviendo gente, está moviendo influencers, está moviendo todo tipo de personas, solamente para darle una sorpresa, un recuerdo bonito de todos los bikers que estamos repartidos por el mundo a la familia de Oscar. La verdad es que es increíble, y nada, simplemente felicitarte, tío, porque cuando he escuchado tu audio cuando me has dicho esto, de verdad que me ha parecido que eres una persona excelente solamente por lo que estás haciendo. Hoy va a ser un vídeo diferente, no hay intros, no va a haber efectos, ya os digo que simplemente os quiero contar cuál ha sido la situación, qué es lo que ha pasado, y pues que lo viváis como lo he vivido yo, como un biker que soy, pues realmente los bikers, en fin, pues al fin y al cabo somos una comunidad, queramos o no, estamos unidos, somos una piña, y de verdad es que a mí, yo me siento integrado y me siento amigo, con un biker que esté aquí en Madrid, con un biker que esté en México, con un biker que esté en Chile, me da igual, todos formamos parte de la misma historia, de la misma cultura, y al fin y al cabo, pues todos somos una piña, como lo dije antes, me siento muy unido, pues a todo lo que es la comunidad biker. Aparte de que lamentablemente esté haciendo este vídeo porque un amigo biker haya fallecido, aparte de eso, lamentamos su muerte como amigos bikers que somos, y como la comunidad que somos, pues aparte también era un compañero creador de contenido. Pues la verdad es que para mí es increíble todos los compañeros creadores de contenido que somos, porque solamente nosotros sabemos el curro que hay detrás, sabemos lo que significa, y lo poco grato que es, que es esto, ¿no? Lo poco grato que es currarte los vídeos, hacerlo, ponerle ilusión, y pues, por decirlo de una forma, es un trabajo que hacemos que es muy poco grato. Entonces, pues les tengo muchísimo más aprecio a los compañeros bikers que encima suben contenido, porque yo también lo hago, y lo vivo. Os voy a contar la historia. En la historia, me llega de repente un mensaje de mi colega José, de Canarias, la verdad es que mantenemos una relación más que de seguidor creador de contenido, pues a veces hablamos, nos contamos historias, etcétera, etcétera. Y me llega un audio en el cual, pues me comenta que él era muy amigo de Oscar, en este caso el creador de contenido se llama Oscar François, lo podéis buscar en YouTube si queréis ver algún trabajo que ha podido realizar hasta ahora. La verdad es que yo le he echado un ojo y hace trabajos, bueno, hacía en este caso trabajos increíbles, me encantaba todo lo que hacía, modificación de motos, todo lo que tenía que ver con modificaciones en general de motos, y me encantaba. Pues nada, una mañana me llega un mensaje contándome eso, que él en las redes sociales, pues se había hecho amistad con esta persona, con este biker, con este creador de contenido, y que lamentablemente una mañana había recibido un mensaje diciendo que, pues lamentablemente había fallecido. De verdad que desde aquí, no sé si veréis el vídeo, todos los familiares de Oscar, desde Madrid, yo soy BlasMotoblog, seguramente no me conozcáis, seguramente no sepáis quién soy, pero desde aquí, desde Madrid, soy un biker más, soy una persona aficionada a las motos más, y aparte soy un creador de contenido. Desde aquí os quiero mandar todos los ánimos del mundo un fuerte abrazo, sé que son momentos duros, pero bueno, gracias a este tipo de situaciones, pues estamos tan conectados en el mundo, todos los amigos bikers, que desde Madrid os mando un fuerte abrazo, todos los ánimos posibles, y salir adelante con todas las fuerzas que podáis tener. Amigo bikers, simplemente quería subir este vídeo, más que nada agradeciéndole a José el esfuerzo que está haciendo para que todos nosotros podamos darle una despedida como se merece, como un buen biker, y por supuestísimo que vea este vídeo la familia, y que sepa que estamos repartidos por todo el mundo, y siempre nos va a tener aquí para dar apoyo, y pues, ya os digo, para que estemos siempre presentes. Así que, nada, quería compartir esto con vosotros, la verdad es que es bastante triste tener que hacer este tipo de vídeos, no sabía cómo empezar, no sabía cómo hacerlo, pero bueno, ya os digo que lo quería compartir con todos vosotros, y más que nada, con José, y con la familia de Óscar, que de verdad, que se lo merece. Amigo bikers, yo me tengo que ir, pero tú y yo nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Saludos amigos bikers!